Me llamo Juan Romero, yo soy licenciado en Historia, máster también en Historia Medieval, aunque dedicado profesionalmente a la defensa personal. Yo conocí Garabandal en el año 2011, desde entonces he tratado prácticamente todos los años. Mi única experiencia anterior ha sido haciendo un pequeño papel en la película de Tierra de María. En la película de Tierra de María interpreté a San Miguel Arcángel y en esta película sobre Garabandal estoy interpretando al padre Ramón Andrés. Interpreto un papel que a mí me encanta, un papel fascinante. Para mí me sentí muy, muy identificado con este papel. Desde el primer momento que me propusieron participar en este proyecto fue una explosión de gozo espiritual. El ambiente fue excepcional. Era maravilloso ver a tantísima gente trabajando, sí, trabajando duro, pero con una alegría, con una camaradería, con una espiritualidad. Qué bonito que también siempre a la hora de rodar las escenas nos encomendáramos a la Virgen. Mucha oración, todos los días la Eucaristía. Sobre todo recuerdo un momento puntual en la película, cuando es el diálogo con el Brigada, que tenía sus dudas. Y el padre Ramón Andrés, pues, trataba de animarle a que ese salto en la fe, lo que estaba viendo era algo prodigioso, algo que le debía de llegar al alma. Ese fue un momento para mí muy bonito. Estaba pensando en la gente que igual también podría tener esas dudas, por falta de conocimiento, por la confusión a lo mejor generada. Y entonces, estar reafirmando en la fe en lo que efectivamente los hechos. Y rezaba mucho, porque pensaba que igual, pues, con lo que podíamos decir en ese momento, mucha gente se podía sentir también reconfortada en esas palabras del padre Ramón Andrés. Lo más importante, me vino enseguida al corazón, es que iba a suponer un antes y un después para muchas almas. Qué bonito que esta película, y ya lo estamos viendo, en pocos días de estreno que llevamos, me consta ya de muchas personas que les está ayudando a acercarse a la fe, o avivar su fe, ¿no? Yo estoy convencido de que la Virgen vino, ¿no? Y vino para algo muy importante. Es un mensaje que nos afecta a todos, para toda la humanidad.